¡Hola! ¿Qué tal? Pues estamos aquí en SeaGraph 2016 en el stand de Unity platicando sobre lo nuevo que tenemos en el engine. Principalmente estamos viendo el demo de Adam, lo pueden checar en nuestra página de YouTube y cómo se puede utilizar Unity para crear producciones para cine o para TV, utilizando un engine en tiempo real, sin necesidad de hacer render de cada escena por mucho tiempo. Adam es un proyecto hecho en Suiza por el equipo de Unity Labs. Es un corto animado en 3D que los invito a verlo para que no les arruinen la historia. Básicamente, el flujo de trabajo, según el equipo que lo hizo, es más parecido a hacer un juego que a una producción de video. Lo que ellos encontraron de usar una herramienta en tiempo real como beneficio es que si algún cambio de cámara era necesario, algún cambio en la iluminación era necesario, pues simplemente lo podían hacer en tiempo real, ver los resultados y darle play y ver los cambios hechos. A diferencia de que, a lo mejor, un cambio de una luz o demás en otro software, pues puede tomar mucho tiempo porque hay que hacer el render de las imágenes de nuevo, todo. Y por otro lado, estamos presentando la certificación. Gente que quiere demostrar cuál es su nivel de conocimiento de Unity, lo puede hacer ahora tomando un examen de certificación de Unity, que los avala como desarrolladores certificados de Unity. La certificación es válida por dos años, es un examen, es general. La vamos a ir poco a poco haciendo más especializada. Si tú eres artista, pues va a haber una certificación para artistas. Si eres programador, una certificación para programadores ya a un nivel avanzado. Los beneficios que buscamos darle es que, si eres un estudio y tienes muchos desarrolladores certificados, puedas buscar contratos diciendo, mira, mi estudio es un estudio profesional en utilizar Unity. Y para personas que son freelancers o que están comenzando, que les ayude a obtener un trabajo porque dicen, ya no me tienes que enseñar a usar Unity, esta es la certificación que avala que sé utilizar la herramienta. Pueden visitar Unity3D.com y pues cualquier otra cosa pueden seguirnos ya en español en Unity Latam. Bienvenidos.